Sí, sí, sí. Llega a su tiempo. Todo llega a su pinche tiempo. Si le va bien, uno les aplaude. Bueno, ¿sí me explico? Pero también que sean... Uno sabe muy dentro que a esa gente no le dura el pinche gusto tanto tiempo. Nosotros cuando íbamos con la señora, fíjese, hubo una familia y esa nos la contó y la doña dijo que la doña estaba muy jodida. Pero ella ayudaba con afán de no acá. La doña no cobraba, pero era muy buena. Y la vieja esta decía que una familia le dijo, écheme la mano a la chingada y yo le voy a construir su casita. Resulta y resalta, compa. Lo primero que hagamos va a ser hacerle su casita. Dijo, porque usted no está echando la mano y no nos está cobrando y la chingada, vamos a ayudarla. La señora viene un tejabancito. Lo que le sigue de tejabancito, ¿sí me explico? O sea, tenía el puro techo de lámina y por la habría no tenía lámina. Tenía puro húlico ni la chingada. O sea, ¿sí me explico? Jodida, pues. El vato se comprometió a ayudarla. Si lo están viendo, pues ya van a ver quiénes son. A la verga me vale verga. Estoy contando algo muy externo que me platicó ella. Y me dijo la señora que sí. Lo sacaron. No, hombre, pues a la verga. Caliente. Compraron casa, compraron carros del año y la verga. Y ella todavía no le llegaba a su casita. Al mes se mataron a la verga en los carros. ¿Por? ¿Por? ¿Por pendejos a la verga? Porque no fueron agradecidos. No, exactamente. Uno tiene que ser agradecido en todo, carnal. Nada les costaba hacerle un cuartito y diga, bueno, chingue su madre. Viven un tejando de lámina. Vamos a hacerle un cuartito cuatro por cuatro a la verga. Más a gusto, más tranquilo y más macizo de ladrillo. ¿Sí me explico? ¿Qué tal? ¿Y si se les ofrece para adelante, pues? Si ofrezca o no se ofrece, carnal, uno tiene que ser agradecido. La uña jaló. Sí, sí, sí. Ellos nos jalaron. Mamaron a la verga. Se fueron. Le digo, yo no los conocí. Nos platicó la charra de eso. Pero es un ejemplo y referencia a lo que usted está diciendo. No, no. Y es que la verdad, oiga, yo le pregunto eso porque pues porque hay mucha gente que le va bien por sabandija, pues. Sí, pero ¿cuánto le dura el pinche gusto? No, no. Pues ellos piensan que le va a durar mucho. Y de esas me sale la pinche charra que es un chingo historia y usted lo sabe también. De toda la pinche sabandija verga que hay aquí. Cuidado. Cuidado. Cuidado, viejo. Cuidado.